Gracias, muchas gracias. Hola Karime, no, pues que sorpresa encontrarte aquí en el festival Hola México, apoyando al talento latino. A ver, platícanos un poquito, sabemos que tienes ahorita algunos proyectos independientes y pues se ve que estás comiendo sano. Está lindo. Bueno, estoy haciendo mis propios proyectos, estoy muy contenta, me divierte, es un riesgo, pero me encanta. Me encanta poder mostrar la verdad del latino en mis proyectos, elevar la dignidad del latino, mostrar que somos gente trabajadora, gente honesta, gente que venimos a aportar a este país y que somos gente de familia y de valores. Entonces estos proyectos, como el cortometraje The True Meaning of Love, que lo pueden encontrar en Facebook y que me pueden seguir a mí en Twitter, arroba Karime Lozano también. Y podemos platicar sobre esos proyectos y vienen cosas muy lindas. Papo, muchas gracias por tu tiempo, decía que andas a la carrilita. Sí, perdón, es que no quiero que empiece la película. Venimos a apoyar a Roberto Giró a su gran película Ilusiones S.A. Éxitos Karime. Gracias, igual.